Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Durante mucho tiempo los fans de la saga nos hemos cuestionado por qué los Sith rompían la regla de los dos con tanta facilidad. Dado a que en numerosas ocasiones veíamos que un maestro Sith podía tener más de un alumno al mismo tiempo. Como en los casos cuando Darth Sidious tomó a Darth Maul como alumno aun cuando Sidious era alumno de Darth Plagueis. O también en los casos que Dooku tomó a Zack Ventress y a Savage Opress en diferentes periodos como sus alumnos cuando este a su vez era el aprendiz de Sidious. E incluso también cuando Darth Vader secretamente entrenó casi durante toda su vida a Starkiller para que en un dado momento le ayudara a eliminar a Palpatine. Pero para conocer el origen de por qué los Sith rompían sus propias reglas debemos de conocer mucho más a fondo el origen de la regla de los dos Sith. Esta regla fue instaurada originalmente por Darth Bane tras la definitiva derrota de los Sith a manos de los Jedi en la séptima batalla de Ruzan. La regla en sí existió para mantener el orden entre miles de Sith que se enfrentaban en pugnas constantes por el poder de un imperio. Pero ese imperio ya no existía más. Así que esta regla fue un método para que los Sith más poderosos se mantuvieran ocultos de los ojos de los Jedi y al mismo tiempo como una promesa para que los Sith en el futuro reclamasen para sí la galaxia una vez más. En resumidas cuentas era el mejor camino para su propia subsistencia y permanecer así con vida ante su derrota a manos de la orden Jedi. Así pues Darth Bane logró mediante esta regla tener cierta paz entre los Sith dado a que sólo existirían dos, el maestro y el aprendiz. La regla fue una forma en que únicamente los dos Sith más poderosos se mantuvieran con vida, una especie de supervivencia del más fuerte mientras que los Sith más débiles serían eliminados por ellos. Creando así lo que Darth Bane veía como un círculo virtuoso para adquirir más poder. Pero entonces, ¿por qué si esta regla le había dado cierta estabilidad a los Sith y los había mantenido escondidos de los Jedi tras su velo? ¿Por qué la rompieron constantemente en diferentes periodos? Desde que la regla fue implantada por Darth Bane mil años antes de los sucesos de la Batalla de Javin, tenía como fundamento en que el aprendiz sólo se sobrepondría al maestro por medio del uso de la fuerza. Tal como lo dice la siguiente cita del propio Darth Bane a su aprendiza Darth Sana. Cuando su poder eclipse al mío, seré desechable. Esta es la regla de dos, un maestro y un aprendiz. Cuando estés lista para reclamar el manto de Señor Oscuro, debes hacerlo eliminándome. Este método Sith creaba también otro círculo donde ambos tendrían que mantenerse uno adelante del otro, creciendo en sus métodos y poderes para no sucumbir ante el otro, lo que al mismo tiempo propiciaría que los Sith usarían distintos métodos para poder ascender o mantener su poder. Entre ellos, el uso de asesinos entrenados en el lado oscuro de la fuerza. Los asesinos Sith eran personas que no necesariamente eran alumnos de los Sith, sino que podían fungir como simples armas para completar sus propios fines o misiones. Todo con el fin de obtener más y más poder. Así que a veces los Sith necesitaban de ayuda extra para sus fines. Y es ahí cuando se valían de otros usuarios de la fuerza, como lo pudimos ver durante las guerras clon en los casos de Savage Opress y Azag Ventress. Particularmente en el caso de Ventress, a medida que la guerra avanzaba, el maestro de Dooku, Darth Sidious, comenzó a alarmarse por el aumento de poder y habilidad de Ventress. Por eso ordenaría a Dooku que eliminara a Ventress como una muestra de lealtad. Dooku obedecería y durante la batalla de Zulus traicionaría a Ventress y ordenaría a sus propias fuerzas que la ejecutaran, aunque Ventress saldría con vida. Debemos saber que Ventress fue originalmente entrenada para servir a los Sith, no para ser una de ellos. En este caso una auténtica asesina Sith, un poco parecido a Mara Jade, una de las manos del emperador más poderosas y mantenida oculta como una asesina por mucho tiempo. Los asesinos Sith eran entrenados para usar el lado oscuro, y que este les sirviera como un arma, pero no para comprender el lado oscuro de forma íntegra. Y es por eso que los asesinos jamás podrían volverse en maestros del lado oscuro, porque serían relegados al papel de simples peones para cumplir el objetivo del maestro Sith. Aunque a veces los Sith podían utilizar a los asesinos Sith como un arma de doble filo, porque podían entrenarlos secretamente como armas y al mismo tiempo en los caminos oscuros de la fuerza, para que en un dado momento les ayudasen a consumar su traición contra su propio maestro, y así iniciar el nuevo ciclo de dos Sith con él como maestro y el asesino como el aprendiz. Es por ello que los maestros Sith originales debían conocer cada movimiento de sus propios alumnos, esto para mantenerse una jugada delante de ellos. Y aquí tenemos el interesante ejemplo de Darth Plagueis que al enterarse de la existencia de Darth Maul, le dejaría claro a Sidious que no debía enseñarle la historia ni el conocimiento del origen de los Sith a su aprendiz, lo que prueba que Plagueis podía doblar la regla de los dos Sith porque sabía que Maul podía ayudar a los fines de ambos Sith como un simple asesino. Plagueis entonces le permitiría a Sidious mantener a Maul como un aprendiz, pero únicamente para que lo usara como un arma, con ciertas reglas que limitarían su potencial en la fuerza para que en el futuro no se convirtiera en una amenaza. Maul por su parte probaría con el tiempo ser un activo sumamente eficiente y Sidious lo entrenaría más profundamente en las artes oscuras Sith, desobedeciendo así la palabra de su maestro. Así pues, con un Plagueis con la salud seriamente deteriorada por los años y con un Sidious que cada vez obtenía más poder en la galaxia, llegaría el momento en que este último consumaría su traición contra su maestro el mismo día que ascendió al poder como Canciller Supremo de la República. Pero Sidious no se valdría de su asesino Sith, ya que en el festejo emborracharía a Plagueis y lo asesinaría en su cama, y esto a pesar del enorme poder de Plagueis para alterar la vida y la muerte a través del control de los Midichlorians. Los Sith, pues, debían mantener su poder por encima del de su aprendiz, y a su vez, el aprendiz debía conseguir mucho más poder que el maestro que lo había enseñado. En la mayoría de los casos, la juventud del aprendiz se hacía pesar sobre el poder del maestro, particularmente cuando este último veía eclipsado su poder como en el caso de Plagueis. Por su parte, Darth Vader, el aprendiz de Sidious, se daría cuenta también que estaba limitado en su poder, particularmente por las enormes limitaciones de su traje mecánico por ser un conductor eléctrico ante las descargas eléctricas de los rayos de la fuerza de Palpatine, por lo que tendría dentro de sí una gran limitante para derrotar a Sidious. Es por eso que se valdría de su asesino personal y aprendiz secreto Starkiller como un medio para lograr su fin último de destruir al Emperador, aunque desgraciadamente para Vader, su plan sería destronado por el mismísimo Emperador. De hecho, algunas veces, los Sid sí tenían otros aprendices secretos, como en el caso de Darth Tenebrus, el maestro de Plagueis, que tuvo otro aprendiz secreto, del cual Plagueis efectivamente se enteraría, y tras consumar su asesinato contra su maestro, vencería a su otro aprendiz, pero no lo mataría, ya que lo utilizaría por años como un conejillo de indias para sus experimentos del uso de la fuerza para transformar, crear o quitar la vida. Entonces, como podemos ver, los Sid de cierta manera doblaban la regla de dos por ciertos momentos para cumplir sus propios objetivos de obtener más poder. Es por eso que tanto Mowl, Ventress y Mara Jade serían entrenados por sus respectivos maestros como asesinos, más que propios aprendices. Pero también muchos otros usuarios de la fuerza entrenados por los Sid eran relegados a tener un fin menor, tal es el caso de los diferentes inquisidores o de las manos del Emperador, que son otro ejemplo de usuarios de la fuerza entrenados en el lado oscuro para servir y cumplir un cierto objetivo para sus maestros, pero nunca jamás para conocer el poder completo del lado oscuro, reservado únicamente para el maestro y el aprendiz verdadero. Los Sid, pues, necesitaban armas, guerreros eficaces que pudieran completar sus propios fines o en un cierto momento para consumar su traición contra de sus maestros. Es por eso que en ocasiones rompían la regla de los dos Sid, más como un método para alcanzar de forma más rápida su fin último, el poder absoluto. Es por eso que los Sid doblaban esta regla, y únicamente hasta conseguir sus propios objetivos, pero al mismo tiempo reconocían su importancia para mantener el orden entre ellos, puesto que tras lograr sus fines siempre la volvían a instaurar. Porque debemos saber que ser un Sid no requiere únicamente de ser un hábil guerrero, sino de tener un profundo conocimiento en la fuerza y en la galaxia misma, un estado mental único que le permita al usuario tener una apertura para aprender más sobre las artes oscuras, y que con ello le sirvan para alimentar el ciclo Sid de miedo, ira, odio y sufrimiento, con el cual su poder y conocimiento sobre el lado oscuro poco a poco iría creciendo. Pero también el arte Sid requería del más alto refinamiento en una persona para vivir oculto en las sombras. Es por eso que los Sid tenían dobles identidades para pasar desapercibido de los ojos de los Jedi, ya sea como influyentes millonarios o como senadores de la república. Todo como una estrategia para mantenerse ocultos y obtener más poder. Ese sería el verdadero manto que protegería por siempre el poder de los Sid. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Qué piensas sobre cómo los Sid doblaban la regla de los dos a tal nivel para lograr sus propios fines? ¿Y por qué crees que siempre, a pesar de romper o doblar esta regla, terminaban por instaurarla de nuevo? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y en su gustada sección llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva a Darth Revan, ya que en el video anterior sobre todas las heridas de Darth Vader y sus pensamientos sobre cada una de ellas, nos dijo que la herida más grande de Vader fue perder a su padre y a su amada Padme. Y debo decir que esto es totalmente verdadero, Master, ya que estos dos trágicos sucesos fueron los detonantes para que una persona tan buena como Anakin Skywalker fuera trastornado mentalmente y seducido al lado oscuro para acometer los actos más viles. Sin duda la historia de Anakin es la versión moderna de una terrible tragedia griega. Masters de Star Wars, si les gustó este video no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.